No puedo partir de este mundo porque siento algo de vida en mi tristeza, en cada recuerdo que me obligo a repetirme sobre ti. Intento morir, pero si lo hago pierdo tus recuerdos. Tu imagen en mi cabeza es más fuerte que la muerte. Te pienso desde cada rincón de la casa, desde estos nylons colgados en el patio como si fuese tu ropa. Siento vida en las cosas que dejaste porque me hacen compañía. Échale un toque de moringa, que es lo que sustituye la carne, el rey, el huevo y el pecado. Concentración. ¡Vibérate! ¡Siente al ave fénix! ¡Siente al ave fénix! Regino, si quieres acabar con tu pesadilla, pon un vaso de agua bajo la cabecera de tu cama. Regino... ¡A… La... ¡A la... ... Gracias por ver el video.